¡Eh, las noticias internacionales! ¿Tienes idea de quién es Stephen Hawking? Es un señor al que le acaban de hacer una peli, pero también es un conocido científico que debido a una enfermedad muy fuerte se encuentra pegado desde hace muchos años a una silla de ruedas. Este mismo personaje ha creado diferentes teorías de mucha importancia para la humanidad, claro, además de los libros que ya ha escrito. Algunas de sus teorías tienen que ver con el universo, pero esta vez la que se acaba de inventar, pues dice que más o menos en unos 100 años las máquinas sobrepasarán al hombre gobernándonos. Básicamente llegaría, según él, la rebelión de las máquinas en contra del ser humano, su creador original. ¡Ah! Esto si permitimos que tomen el control. La verdad es que es un tanto exagerado para mi gusto, aunque he de decir que también respeto mucho las teorías que este señor científico muy inteligente ha hecho. Pero ¿tú qué piensas? Déjalo en tus comentarios en la parte de abajo. No olvides pasarte al canal de Siri Nisqis Studio Crew, en donde verás al Sex Symbol con sus sketch cómicos, o al buen Oscar Arzate con sus temas musicales. Un canal ampliamente recomendado por mí. Por cierto, también quiero recomendarte el canal de Sweet Tips. Este es un canal chiquitito de mi amiga Bren que va creciendo poco a poquito. Un saludo guapo y mucho éxito con tu canal. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!